Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la presentación del libro Seis formas de morir en Texas de Marina Pérez Agua. Me parece que si hay una literatura perturbadora que nos conmueve profundamente y que nos hace pensar en cómo enfrentar el presente, tiene mucha relación con lo que escribe ahora Marina Pérez Agua. Ella estudió Historia del Arte en la Universidad de Sevilla y luego realizó un doctorado en Filología Hispánica en la Universidad de Nueva York. Ha impartido clases de Lengua, Literatura, Historia y Cine Hispanoamericanos en la Universidad de Stony Brook. Ha trabajado en el Instituto Cervantes de Lyon, Francia y su primer libro de relatos se llama Criaturas Abisales. Después vino su libro de relatos Leche y luego su novela Lloro, que fue ganadora del premio Sor Juana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a la cual siguió su novela El Quijote de Manhattan y hoy nos presenta Seis formas de morir en Texas. En el Tecnológico de Monterrey, les comento, convocamos a un concurso de carteles sobre el universo de Marina Pérez Agua, de manera que los estudiantes a nivel nacional leyeron algunos de sus cuentos y los que ustedes pueden ver expuestos en las paredes son 10 carteles seleccionados y se encuentran con nosotros los tres ganadores que recibieron por un jurado el premio del mejor cartel que van a tener un libro autografiado de Marina y un diploma. Ellos son Samuel Padilla del Campus Estado de México, José Luis González del Campus Puebla, Inés Zroski, de El Campus Querétaro, para quienes les pido un aplauso y si se pueden poner de pie, chicos. Entonces pueden al final tener algunos minutos para ver los carteles e identificar los que ellos han hecho. Cuando pensamos en invitar a Marina para que presentara su libro, pensamos en quién podría conversar con ella. Y lo que vino a nuestra mente fue el nombre de una escritora regiomontana que realiza también una literatura profundamente perturbadora y profundamente poética también. Entonces nos sentimos muy, muy contentos de que esté con nosotros una de las grandes narradoras que tiene Monterrey, Patricia Lauren Kurlich, quien ha escrito El Camino de Santiago, que me atrevería a deciros una de las grandes novelas que se han escrito en México, La Giganta y El Circo de los Horrores. Muchísimas gracias a Patti por haber aceptado la invitación a conversar con Marina Pérez Agua y los dejo en su compañía. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, qué honor. Yo no presento libros, esa es la verdad. En algún tiempo sí estuve presentando y todo lo que llegaba a Monterrey, porque éramos pocos, que de Anagrama, que de Alfaguara y todo, nos hablaban a los cinco mismos que andábamos por aquí, ¿no? Y siempre presente y presente libros. Un día dije no más, incluso perdí amigos por esta razón, porque ya no presento libros. Y la razón es muy simple, uno tiene que mentir bastante a la hora de presentar, sobre todo si no te gustó. Dices, ¿qué digo de esto? ¿Qué puedo decir? Porque realmente no te hablan aquí para ser crítico, te hablan para vender el libro, para promocionarlo. Entonces, siempre tengo una negativa hacia las presentaciones de libros. Una, porque yo no soy una lectora, fui, pero luego me di cuenta que no entendía nada. No soy una lectora rápida, soy de comida lenta, soy… Yo nada más leo lo que quiero en mis rutas cognitivas, lo escojo así como un gran platillo. Esa es otra de las razones. Y, bueno, también que tengo TDA, la verdad que es un trastorno de déficit de atención, donde de repente estoy leyendo y yo estoy inventando la novela, que ni siquiera está escrita ahí, tengo que regresarme y regresarme y regresarme. Entonces, pues no soy una lectora que se pueda inventar una novela diaria, ¿no? Puedo quizás una novela al mes, a veces dos, cuento eso sí todos los días, porque me gusta muchísimo el cuento, trato de buscarlo, los colecciono, etc. Y entonces, cuando me dijo Ana Laura, me invitó, dije, bien, porque ya había visto yo una reseña, a mí me gustó mucho el título de Lloro, ya había visto una reseña y ahí ya la vi en una entrevista de televisión, donde supe que también es busa, aparte se llama Marina, pero es agua, o sea, tenía que ser busa, y es busa de estas sin tanque. O sea, no, no sé ni cómo le hace, se aguanta la respiración y baja al fondo del mar. Entonces, eso también es muy significativo y muy metafórico, ¿no? Porque le gustan las profundidades por lo que veo y también las profundidades del alma humana y sobre todo del alma desvencijada. Bueno, todo esto para decirles que me dio mucho gusto. Cuando abro el libro y empiezo a leer, dije, estoy, supe inmediatamente que estaba, como dice Dostoyevsky, que el escritor tiene que ser ante todo un encantador, un chamansov. Supe que estaba ante una chamana, supe que estaba ante ese escritor que a mí me gusta. Yo divido a los escritores en dos. El escritor Espejo, que es el que nos refleja la sociedad y nos cuenta historias. Elmer Mendoza sería uno de ellos, que te cuenta las historias de narcos, de cosas que sabes que no ha vivido, pero como quiera le entra en profundidad a los personajes. Y el escritor Rastreador es este psicópata cósmico, ¿no? Que anda en busca de los dioses fugitivos, que dice Heidegger. Este psicópata del alma es, al final de cuentas, una gran capacidad humana. Conoce el alma humana de una manera increíble. Y me pareció que siendo tan joven lograra esto. Ahorita voy a leer un texto, porque yo como quiera hago este texto. Quiero decirles que no se van a arrepentir. Esta es la historia de un corazón. Y es de un corazón en todos sus aspectos. Desde biológicos que empieza. Díganme si no es suculenta la anécdota. La anécdota es, un chino está en una cárcel, lo matan y mandan de trasplante el órgano, el corazón, se lo colocan a un norteamericano. El problema es que en el budismo que cree esa familia china, no te pueden enterrar sin el corazón, porque no encuentra descanso tu espíritu, no encuentra esa parte de ti. Entonces, ahí empieza lo que es la familia del chino a buscar el corazón para traerlo de vuelta y enterrarlo con el patriarca que mataron. Pero la historia, tú crees que va por ahí, pero realmente empieza a irse de repente hacia un adolescente que tiene como 15, 16 años, súper droga, súper borracha, que llega a su casa y se acuesta casi sin darse cuenta sobre el cadáver de su madre que está asesinada. Entonces, ya lo que es toda esta historia, pero está magistralmente contada. Entonces, ya voy a leer un poco de… Bueno, antes de empezar la lectura, quería decirles también que me imagino que la mayoría de aquí son lectores y eso me da mucho gusto, porque yo sí sé y sí lo puedo asegurar, por ejemplo, en mi caso, que la lectura sí nos cambia celularmente. O sea, a mí me ha cambiado. Siempre me gusta poner el ejemplo de la metáfora esa de tu pareja es tu síntoma, ¿no? De Lacan, ¿cómo que mi pareja es mi síntoma? Y yo diciendo que es un idiota mi esposo, ¿no? Ahora digo que es bien inteligente, que es bien lindo. Ya no hablo mal de mi marido. Sí me cambió esa metáfora, ¿cómo no? Entonces, la verdad, sí tenemos cambios en antes y después. Y precisamente se trata de escritores con ese poderío, con esa… como portentos de un alma en búsqueda. Dice Ricardo Yañez que los escritores nacen de un desconcierto. Yo creo que no nada más los escritores, yo creo que todos los humanos nacemos en el momento que tenemos el primer desconcierto. Ese desconcierto puede ser que… adivina que Santa Claus no existe, ¿no? ¿Qué, qué? Y tiene uno cuatro años, cinco años. Ya ahí se hace como que algo sucede en las rutas cognitivas, ¿no? Algún abismo. Entonces, siempre estamos como que buscando ese Dios fugitivo cuando todo era perfecto, cuando era el paraíso, ¿no? Cómo fuimos expulsados de esta infancia. Porque por más horrorífica que sea la infancia, y lo he visto, digo, claro, hay extremos y obviamente pido disculpas porque no es mi intención poner en comparación esto, pero una de las cosas que a mí me fascinó fue ver a los niños de Siria jugando fútbol sobre todos los escombros. La infancia es maravillosa. Entonces, también la literatura tiene que ver con la nostalgia, con esa parte que nos quitaron, con esa parte que se nos fue, con esa parte que ya no volvemos a sentir. Y especialmente para las mujeres, ¿no? Que nuestro primer amor erótico, sexual, es una mujer, que es nuestra madre. Digo, no nos alimentamos de los senos de papá, ¿verdad? Digo, por si no sabían. Nos alimentamos del seno materno igual que los hombres. Con la diferencia que nosotros tenemos que ser un poco más duras para separarnos de esa posible línea, ¿verdad? Entre ese erotismo que le sucede a los bebés, ¿verdad? Hombres, pero también a las bebés mujeres. Entonces, bueno, ya me ando desviando. Me voy a regresar a lo que es el libro, Marina. No te preocupes, ahorita llegamos ahí. Yo soy de las que son cienes, tampoco lo puedo probar porque no soy neurocientífica, que las palabras tienen un peso molecular. Verá, las palabras tienen un peso molecular. Es decir, usan energía diferente cada palabra. No es lo mismo la energía que necesita, las rutas cognitivas. Cuando yo digo sol, la palabra sol, ¿verdad? Que tiene cientos de posibilidades y a la velocidad de la luz y a la velocidad del pensamiento, teje y entreteje un montón de historias de sol. Que si yo digo tenedor, y los dos son sustantivos comunes. Pero en mi cerebro necesita más energía la palabra sol. Entonces, yo creo que un día vamos a poder sopesar esto. Bueno, yo mencioné esto porque la originalidad de las anécdotas de Marina, la originalidad, lo perturbador, que está narrado magistralmente, y la estructura, bien, muy bien hecha, un poco riesgosa, porque hay una parte epistolar, hay una parte muy grande epistolar, que es un riesgo porque la segunda persona siempre ha sido muy pesada en el cerebro del lector. Entonces, te arriesgas con la segunda persona a que tu lector se canse. Y luego tiene que hacer dos, tres, tres tipos de cartas con diferentes voces y yo, con diferentes personas, dije, muy bien llevadas y distingue muy bien la voz de cada uno de ellos. Y la originalidad que… Ya se me fue el avión, no, ahí viene, ahí viene. Ah, bueno, felicitarla también por esa parte, porque tiene la certeza de que están ante una obra absolutamente nueva. Si a veces no estamos listos para ciertos libros, de repente decimos, a mí no me gusta Borges, o a mí no me gusta García Márquez, o a mí no me gusta Julio Cortázar. Y la razón es muy sencilla, es, estamos ante los grandes, grandes, altos maestros de la literatura y se requiere bastante, el intelecto es como los grados estos de karate, cinta blanca, cinta roja, cinta amarilla, cinta azul, cinta negra, cuando ya eres un súper lector y luego empiezan los danes. Entonces pasa lo mismo, el cerebro es muy, es ambicioso, así como los juegos estos de Xbox y todo eso que vas pasando de nivel, también acá. No necesariamente que Pablo Coelho esté mal, simple y sencillamente ya está muy atrás de ti, de mí o lo que sea, o muy adelante todavía de mi hija de cinco años. O sea, todavía esa ubicación de escritores, también a mí me llama mucho la atención y creo que Mariana está definitivamente entre los grandes. y la obra que te falta, Mariana, esa es la parte muy padre, es una escritora muy joven, entonces, pues ojalá que nos esperemos muchos y muchas novelas de este tipo más. Bueno, todo esto, fíjense, todo lo que tuve que decir para decir que que me da un enorme placer presentar a Marina Pérez Agua y que le agradezco a Ana Laura Santa María y a la cátedra Alfonso Reyes el honor de estar aquí, con ella y con ustedes. Este es un libro que quedaría dentro de mis cánones de admiración. Para empezar, la anécdota de la novela es suculenta, la historia de un corazón desde todos sus ángulos, empezando por el biológico y saliendo así a todos sus encuentros hermenéuticos, lo metafórico que sería la historia de amor, metafísico que sería el significado de este Buda de que no puedes estar sin el corazón enterrado y la metaficción en el desarrollo de la novela de Pérez Agua. Hablamos de un músculo que fue robado a un preso en China para ser trasplantado a un norteamericano. Clasificar seis formas de morir en Texas, aparte el título me parece maravilloso, Marina, también, ¿no? Seis formas de morir en Texas, que lo ya entendí, pero no se lo voy a quemar, el título, ¿verdad? Sería casi imposible, pues tiene un trasfondo filosófico, pero podría pasar por novela negra, podría pasar por novela de amor, podría pasar por novela de denuncia y hasta periodística. Y en cualquiera de los géneros, la autora lo hace de manera magistral. Cito una parte de la Cuarta de Forros. Esta es una novela sobre dos familias y dos continentes. Un hombre es ajusticiado en una cárcel china y sus órganos son objeto de tráfico. Su corazón termina alojado en el pecho de un norteamericano y ese trasplante marcará el futuro de las siguientes generaciones. Según la tradición budista, si el corazón no se entierra con el muerto, éste jamás podrá descansar en paz. Y por lo tanto los herederos del difunto deben traer el órgano de vuelta a China. Esta es una novela sobre tráfico de órganos, pecados que deben redimirse, actos de amor que buscan purgar culpas y actos de venganza que tratan de restablecer la armonía quebrada. Marina Pérez Agua construye una trama meticulosa y perturbadora que nos habla de la esencia del ser humano, del azar y del destino. La literatura, ya terminé la cita, perdón. La literatura ha sido muchas veces comparada con los viajes. O sea, uno viaja por medio de estas, de las novelas o de los cuentos y también el viaje del héroe, ¿verdad? Toda esa parte. Desde el viaje mítico de un tren con rumbo desconocido hasta los viajes astrales, donde nos encontramos con arenas movedizas que inundan nuestros propios sueños, miedos, alcances, fracasos y toda una gama de emociones capaces de retocar, como un experto curador lo haría la pintura de un alma desvencijada. Espérame. Ah, aquí voy a citar a una autora regia que murió muy joven, una amiga, una gran amiga, Dulce María González. Dice, más allá del fenómeno de la guerra, de la ciencia, más allá de la economía mundial, está el hombre que es instante. Una profundidad en donde la emoción, el deseo, la muerte. El hombre que es instante. Y creo que Marina en su libro nos regala por lo menos 10 instantes de esos que son absolutamente inolvidables y pasan a la memoria indeleble. Entonces, el intento de atrapar la esencia de ese instante que es lo único real, el lugar donde sucede la vida. Humberto Eco se vio precisado escribir ese tratado inmenso del péndulo para intentar mostrar después de miles de palabras que existe el momento de plenitud y que este solo se llega a partir de la emoción primordial de sabernos vivos. Entonces, imagínese un adolescente que está a punto de ser ejecutada en el corredor de la muerte más una pluma maestra. Estamos llenos de esos instantes. Se los garantizo. La emoción primordial de sabernos vivos. Solo entonces nos es dado el poder de sostener el sol con el sonido de una corneta o de entender la maravilla de un parque o de un zoológico, Marina, en este caso. Y sin embargo, no hay otra opción posible. ¿Quién puede saber cómo era la vida cuando no era preciso escribirla? Lo único real es la existencia y esta necesidad de cerrar el círculo con la cerradura maravillosa y terrible de las palabras. Pero si encima... Ya terminé la cita de Dulce. Pero si encima esta cerradura maravillosa y terrible de las palabras es un viaje de una adolescente ciega que espera en el corredor de la muerte en Texas para ser ejecutada y que ella, de manera epistolar, se va desvelándose a sí misma como un suculento alimento para el instinto, la intuición y el intelecto. Este se vuelve un maquete imperdible para paladares exigentes. Seis formas de morir en Texas es una novela profundamente disfrutable. No solamente por la poca intervención de su autora. Hay una poca intervención que parece que al principio va a tener mucha opinión porque empieza diciendo cosas como autora, no como narrador omnisciente, sino como autora, pero después se desaparece. Lo que me parece también un gran acierto. Seis formas de morir en Texas es una novela profundamente disfrutable. No solamente por la poca intervención de su autora frente a la cosmogonía de sus personajes, sino porque su discurrir por el universo semántico es de alta costura. Está hecha con los hilos principales que a mi juicio debe tejer toda buena novela. Inteligencia, entretenimiento. Inteligencia y entretenimiento. Sí, eso es lo que hace las delicias de un buen autor. En esta novela el lenguaje también es un campo magnético que como un relámpago de agosto, citando un poco a Ibargengoitia, sacude alma y cerebro del lector. Para muestra me voy a permitir leer un párrafo de la novela en la página 47. Es un párrafo chico porque ya la dejo. Está bien habida de hablar. Es bien habladora. Me dijo, por favor, no te tardes mucho porque tengo muchas cosas que decir. es un párrafo. Es un párrafo. Ya, ya vamos a comer. Mis telescopios. Está aquí hablando La chiquita, esta adolescente Que está condenada a muerte Cuando por fin logré liberar Algo de mi pensamiento, de la obsesión Del miedo a mirar, mi ser vista por mí Respiré profundamente unos segundos Perdón, acabo de recuperar la vista Levanté la mirada y abrí los ojos Así que esa era yo Este fue mi primer pensamiento Era yo por primera vez Y sin embargo no me afectó ningún tipo de sorpresa De emoción, no sentí nada en particular O lo que es igual Sentí lo mismo que si viera a otra persona Esta desconexión de mí misma Hacía que el espejo se trocara En una suerte de lámina cortante La hoja de un sable Que me ascendía a mí De mi propia imagen Entonces yo no era sino otra persona Que me miraba Y no solo eso Sino que me observaba tan minuciosamente Que parecía que me estuviera juzgando Y luego temí que fuera a agredirme Pues ya el mero hecho de mirarme Y en el espejo seguía a ella La otra La yo extraña de mí Esta es una muestra Para muestra un botón Esta es Marina Enhorabuena Marina Este Ya terminé lo que es la presentación del libro Y bueno pues empezamos con un poco de preguntas a la autora Que yo también tengo muchas Para que ustedes también vayan pensando No es una autora muy joven Pero por aquí debemos Deben de andar varios de su generación Este Podemos platicar de lo que son las emociones Su infancia y todo lo demás en preguntas Yo por supuesto como autora también Le quiero preguntar Hay un momento en donde Hace una chispa La idea Y empieza a correr por rutas cognitivas Que la idea me parece genial Entonces yo le quiero preguntar a Marina Marina ¿Cómo sucedió esto? O si desde muy chica lo estás pensando ¿Cómo sucede la construcción De esta novela Marina? ¿Se me escucha? Sí ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ah ok Bueno gracias Patricia por la presentación tan generosa Gracias a todos por estar aquí Me emociona mucho Y Bueno la idea en realidad surgió Porque yo llevo viviendo en Estados Unidos 14 años Y Siempre me ha impactado mucho He tenido pues relación con 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 La enseñanza en prisiones Y siempre me Me impactó mucho que Pero ¿Cuál es su relación con las prisiones? Las ejecuciones no son Ningún tipo de Noticia Ya no O sea Es como una nota a pie de página En el periódico si acaso Pero Hay una tremenda banalización Con el tema de la pena de muerte ¿No? Hay otros asuntos en Estados Unidos Como el control de armas O Que Que si Todavía hay debates Cuando hay algún tipo de De masacre por ejemplo Pero las ejecuciones pues no No tienen ya ningún tipo de relevancia Ni Existe el debate de 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 Está olvidado Está totalmente olvidado ¿No? Entonces A partir de ahí pues yo Pensé Cómo sacar Sin Bueno sin revelar nada de 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 la historia No hay que spoilarlo Cómo podría sacar yo a A una rea Del corredor De De la muerte Por medios Digamos Extrajudiciales ¿No? Y ahí fue Cuando Era como Una novela un poco de resistencia ¿No? Porque yo no quería que ella saliera Por el mismo sistema Que la había metido En el corredor ¿No? Entonces Pues a partir de ahí Empecé a interesarme Por la otra línea narrativa Que es muchísimo más desconocida Y más tremenda Yo diría Si cabe Que es la cuestión De los Trasplantes Masivos De órganos En China ¿No? Ilegales Y Siempre no voluntarios ¿No? Entonces esas son Las dos líneas argumentales Que Van confluyendo Sí Efectivamente Pero Pero Digo Ya dijiste que te llama mucho la atención Todos los que están en el corredor de la muerte Pero a la hora De De conseguir la anécdota Del corazón Este Y de los trasplantes De Masivos Y todo esto ¿Cómo No sé ¿Cómo empieza a formarse Esa anécdota Tan Tan Pues tan filosófica Tan Tan profunda Me imagino que Porque además Hay una Al final hay una gran capacidad de amor Al final se van a dar cuenta Que hay un premio Hay un chocolate para todos Bendito Dios Después de Después de toda esta perturbación Este Y También Bueno También quería preguntarte Marina Es difícil también darle voz En primera persona Una Sin caer En toda esta inteligencia Que tiene la niña A la hora de escribir Y todo este vocabulario ¿Cómo la hiciste para Para estar Este Revisando Y editando Que no se parecieran Las voces En las cartas Sobre todo Sí Pues Bueno Primero me alegra mucho Que digas Que es Pues como dijiste Antes también En la presentación Que también se puede ver Como una novela de amor ¿No? Porque claro Las dos líneas argumentales Son tan cruentas Que Que a veces uno puede pensar Que es solo eso ¿No? Entonces pues Efectivamente Todo se trama A través de un corazón Que como has dicho También Tiene un poder biológico Meramente Pero también muy simbólico ¿No? Y respecto a la primera persona Y el cambio de registro Sí me resultó difícil Porque pues Había Pues Partes que son como De crónica De ensayo De Periodísticas Y otras partes Pues que son Pura O más líricas También ¿No? Pero lo consideraba necesario Porque Al ser una novela Que transcurre En gran parte En el corredor de la muerte Para mí Todo eso Eran puntos de fuga Que me permitían Como dar aire A la novela ¿No? Porque si Nos encontramos Quiero decir A ver Yo tenía dos opciones En Estados Unidos Hay muchos libros Muy buenos Escritos sobre El corredor de la muerte Pero son libros Que han sido escritos Por personas Que han estado O están En el corredor de la muerte Entonces Son testimonios Muy poderosos Yo evidentemente Esa perspectiva No la podía tomar Entonces Mi única solución Era Pero si está súper investigado Todo Sí, sí Por supuesto Está muy muy investigado Pero Claro Yo no tenía Realmente Las vivencias Y la rutina Que Podría tener Una Rea Aunque se me he informado Durante dos años Muchísimo Y me he leído Todo Yo creo O casi todo Lo que Lo que se puede leer Sobre Sobre el corredor Pero entonces Mi única Manera Pues era Haciendo que Ella Además de contar Su historia Dentro del corredor Pues se alimentara De De Sus Fantasías Eróticas También En su En su caso Porque ella Entra en En el corredor Cuando Siendo menor Con 16 años Como es el caso De 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 Otros reos En el corredor Y entonces Ella lo dice Yo descubrí Mi cuerpo De mujer Estando Encerrada Yo Desconocía Casi Lo que era Mi periodo Yo No Entonces Es a través De De esas Vivencias De ese Conocerse A sí misma De desarrollarse En el corredor Que ella puede Ir También Como Otorgando Un poquito De aire A la novela Y que no sea Simplemente Una novela De 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 muerte Y aparte Fíjate Muy velado No les voy a quemar Nada Con eso que les voy a decir Pero muy velado Yo siempre he sentido Que Entre más Literatura Haya Vamos a tener Menos problemas Con las drogas Porque yo soy De las que pienso Que no hay Una droga Que supere A una gran Obra literaria No hay La forma En que te hace Sentir Cómo te hace Crecer Los poderes Que te da La expansión Celular El cambio De ADN No sé Qué sucede Entonces Qué importancia Porque ella Ya estaba Muy perdida En las drogas Esta niña Esto está Al principio De la novela No le voy a quemar Nada Pero justo El corredor De la muerte La salva De esta Pues muerte Casi segura A los En cinco años ¿Verdad? Porque era demasiado Alcohol Rock and roll Y drogas Para estar Tan chiquita Sí Entonces Cómo Algo tan Fatal Te puede salvar O algo Tan Tan Tenebroso ¿Verdad? Algo tan Tan Terrorífico Como es Estar en la cárcel Esperando Que te den el día Que te van a matar Te pueda salvar La vida ¿No? Y aparte Sale de lujo ¿No? Claro Sí A mí me gusta Mucho siempre Desde También Yo creo que Desde que Empecé a publicar Trabajar con Las paradojas ¿No? Sí Exactamente Cómo salvar Es desconciente Cómo una persona Puede salvarse Dentro del corredor ¿No? Entonces Efectivamente Ella entra Siendo analfabeta Y bueno El único acceso Que tiene En el corredor Pues es El único derecho Digamos Es a A los libros ¿No? Entonces pues Se va formando Lo cual también Es el caso De muchísimos presos ¿No? Inocentes o no Porque como se sabe Hay muchísimos inocentes En el corredor Y Teniendo ya en cuenta Que Cada día Es la ejecución Porque En Estados Unidos Tu ejecución No es el último día No es el día Que está previsto Sino que Es un sistema Basado absolutamente En la tortura Y en escenas Que son Inimaginables O sea Se organizan Tours De estudiantes Guiados Que pueden ir A ver A los presos En sus Celdas Como si fueran Jaulas Para Advertirles ¿No? Si Si hacéis Si os Vais por el mal camino Podéis terminar aquí En el corredor ¿No? Entonces Los estudiantes van Les hacen preguntas A los reos Y después Tienen que llegar a casa Y hacer un resumen Como quien va Al zoológico Al zoológico O sea Está totalmente Las mujeres Siempre Si o si Van a ser violadas Por los guardias Por los guardias Entonces Las ejecuciones En el corredor Suceden A diario ¿No? Si No Que terrible Y este Ahorita que dijiste Me acordé Que Los aztecas No tenían Un este Una forma De zoológico Pero con seres Humanos Deformes Como enanos Como Sí Entonces O con discapacidades Y Pero los dejaban salir En la noche Era su trabajo Y les pagaban Para estar ahí Era como una Un circo ¿No? Este Pero sí Efectivamente Da mucho Coraje Que te Que te muestren A los A los más sanitos ¿Verdad? Que te los lleven así Miren lo que les va a pasar Si se portan mal ¿No? Van a estar aquí En el corredor de la muerte Sí Es Es así ¿No? Y todo el sistema En realidad Está montado Para que O sea Las víctimas Pueden invitar A cinco amigos Bueno Estoy hablando Del corredor de la muerte En Texas ¿No? Depende del estado ¿No? Pero todo el sistema Está montado Para Para Pues eso Como Como si fuera Un Un Espectáculo ¿No? Un show Sí Claro Bueno Público Querido Y Muchísimas gracias Quiero que le pregunten Hay muchas preguntas De cuando empezó Donde pasó su infancia Etcétera Que nos pueden llamar Mucho la atención Para Para entender Un poquito más A esta autora Adelante por favor ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola Eh Verá Yo te quiero hacer Una pregunta Con la que me Quiero remitir Al epígrafe De tu libro Que es cuando Si lo puedo leer Que es de René Char Que dice Aquellos que miran Sufrir al león En su jaula Se podrán En la memoria Del león Que tiene que ver Mucho con lo que Estabas diciendo Ahorita Patricio O sea Finalmente Como Se ha convertido Como en el espectáculo De la muerte Particularmente En Estados Unidos ¿No? O sea Este nivel De humillación Que se ha llegado Hay un proyecto Que comenzó El Tecnológico Monterrey Que se llama Lasos de Tinta Que ahora En la prisión Del Topo Chico Que ahora ya Está clausurada Pero lo que hacían Es que Con los estudiantes Se intercambiaban cartas Con ciertas Reas Del Topo Chico Entonces durante Todo un semestre Se entregaban cartas Y no sabían Quién era la otra persona No sabían Ni cómo se llamaban Nada Simplemente Se compartían cosas Y el último día Se conocían Se presentaban Algunas Se daban algún regalo Algún presente No sé más Pero finalmente Todos Yo no participé En ese proyecto Pero la gente Que conozco Que participó En ese proyecto Dice que fue Una experiencia Sumamente gratificante Con la que pudieron Generar un poco Empatía Porque decían Muchos son asesinas O han cometido Crímenes Inimaginables Pero finalmente Generas empatía Con ellos Entonces yo te quería Preguntar un poco Cómo tu novela Puede ayudar A generar empatía Finalmente en Estados Unidos Que es un tema Que parece que ya no se habla Que parece que mucha gente Está de acuerdo Porque finalmente Está publicada en español Entonces no sé si planeas En algún futuro A lo mejor Traducirla en inglés Para que en Estados Unidos Específicamente Tejas Que es un estado Un poco más complejo A lo mejor Se pueda Volver a abrir el debate O generar un poco más De causa Para que también Los ciudadanos Puedan entender La humillación Que se está haciendo En este espectáculo De la muerte Porque finalmente Somos seres humanos Sí Exactamente No conocía esa iniciativa Gracias Y de hecho Las cartas Son muy importantes En la novela Son la única manera Que ella tiene De salir de ahí Mientras está en el corrido Y lo que dice Yo no idealizo Al preso Hay verdaderos monstruos Dentro Pero Una cosa que digo En la novela Es que Nadie es culpable Las 24 horas del día Durante toda su vida Eso es imposible Y en cualquier caso Más culpable Es el verdugo Que la va a ejecutar Todo el sistema Entonces Respecto a la traducción En realidad Como el libro Acabo de salir Pues Se encarga la agencia Entonces Bueno Ahora tenemos Contrato en Portugal En Italia Y entonces Pues bueno Esperamos Estados Unidos A ver Qué tal Qué tal va ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen ¿Cuándo empieza Marina Su Ambición Literaria Y sus Ganas de De producir Y de salir Al mundo Marina Bueno De salir al mundo Yo soy bastante Todavía soy adentro Sí Tímida Y no sé Si he salido mucho Al mundo Pero De ahí me aficion Al agua Que es donde Me encuentro yo Siempre también Y la La idea de escribir En realidad Yo Bueno Hice todos los estudios De conservatorio De música De piano Y Y a mí La literatura O sea La escritura Me viene por el ritmo Yo creo Precisamente Y por la Yo al principio Lo que hacía Era componer música Y aparentemente Yo no era consciente No estaba tan Interesada En las palabras Pero después Me di cuenta De que De la importancia Que había tenido Que el otro día Lo hablaba también Con Ana Laura Sobre la relación Entre música Y el ritmo Y la literatura Sí Marina Todavía no he leído Tu novela Me estoy preparando Para hacerlo Pero Lo que me impresiona Es que parece Que tocas Varios Puntos Del límite Entre lo humano Y lo inhumano Desde el tráfico De órganos La donación De órganos Hasta el tratamiento De una persona Que está en el corredor De la muerte Entonces son Toda una gama De A qué son Hasta qué punto Estamos llegando A los seres humanos En convertirnos En inhumanos Quería preguntarte Al respecto Sí Pues no lo sé Porque yo creo Que como Como sociedad Pues evidentemente Vamos Por un derrotero Un poco difícil Pero después O sea Yo soy una persona Que creo Profundamente En ser humano Y el otro día En particular Conocí aquí Una persona Que pues no voy a nombrar Pero que Cuando llegué al hotel Llamé a mi madre Y le dije Hay que ver Qué bonito es el ser humano O sea Entonces como Como individuos Realmente creo Que hay gente Maravillosa El problema también Pues es Lo que los líderes Mundiales Por eso En este caso Pues yo trabajaba Con dos gigantes Económicos Estados Unidos Y China Para pues Esa dialéctica Entre la humanidad Y la humanidad En uno de los países Que sí se considera Del primer mundo Gracias Hola Marina Para el periódico El Norte Quería preguntarte Por ejemplo En la cultura De Estados Unidos Inclusive también Se ve aquí en México Hay una gran fascinación Como Y glorificación De asesinos En serie De Este Criminales La narcocultura Aquí en México También es muy popular Entonces En comparación Con esa glorificación Y esos valores Versus El trato Inhumano Y ese tipo De prácticas Culturales Que escribes En tu obra ¿Cuál crees Que sea La correlación Que existe Entre esos dos Como opuestos? Claro Es difícil Yo desde luego No quería una Estetización Del mal Digamos Sino todo lo contrario Pero después Es verdad Que entiendo Que el gusto Por las Por las series De Mentes Criminales Y de Y de Quiero decir El ser humano Es complejo Y A mí también Me gusta entender Qué es lo que Llamamos maldad Y me interesa También ese aspecto Entonces Puedo entender Absolutamente También el éxito De estas series Que no creo Que sea tan Tan grave O literatura También hay En todos los géneros ¿No? Ah sí Sí Quiere hacer una pregunta Marina En la novela Además del corazón Interviene Otro órgano Biológico Y metafórico Que es la vista ¿No? Entonces ¿Cómo? No me refiero Anecdóticamente Sino Temáticamente ¿No? ¿Cómo relacionas Esta fuerza Del corazón Y la fuerza De la vista? Sí Absolutamente Es simbólica Pero es real También es biológica Se trata Un trasplante Y la fuerza De la vista Tiene mucho que ver Con Con la Con la Mirada ¿No? De descubrir El mundo Por primera vez Ella recupera Bueno La novela es larga Voy a decir Solo un detalle Ella recupera La vista Estando en En el corredor Y cuando la transportan Al hospital Ella dice Este es el viaje Más largo Y el único viaje Que he hecho Durante mi vida ¿No? Porque precisamente Es capaz De De ver ¿No? Entonces la mirada Pues es Esa capacidad De De pensar También Lo que decimos Que hablamos Porque O sea que pensamos Porque hablamos Pues también Pensamos Porque miramos ¿No? Hola Yo leí Lloro Y me parece Un libro entrañable Que yo recomiendo Bastante Pero también Es un libro De pausas ¿No? De lectura De pronto Que uno tiene que respirar Y antes de pasar A la siguiente Escena Y aquí me encuentro De pronto Algo similar ¿No? No lo he terminado Todavía Para ti ¿Cuál fue la diferencia En la creación Entre lloro Con estas Ponches Que de repente Hay escenas Como el de La orangutana Y que me parecen Así Hablando un poco De la brutalidad Humana Con Con seis maneras ¿La diferencia Me ha dicho ¿Cuál es la relación? Sí Bueno Yo creo que Las dos novelas Trabajan con esta idea Son las dos mujeres Además Curiosamente Con esta idea De Yo no me voy a Apocar Con lo que me ha Deparado la sociedad ¿No? Y voy a A salir adelante En una circunstancia En la que tú Empiezas a leer la novela Y dices Esto no puede terminar bien Y en realidad Las dos novelas Terminan bien Entonces Yo creo que eso es Más que nada Lo que tienen en común Después es verdad Que yo creo Es mucho más Ficcional Aunque También hay mucha documentación Sobre todo Sobre el proyecto Manhattan Y Los abusos De las Naciones Unidas En el Congo Pero Pero Esta novela Está mucho más documentada Digamos En términos de De no ficción ¿No? Lo trabajé mucho más A nivel Eso pues Más de De crónica Por parte Sí Gracias Bueno Este Les agradecemos Muchísimo Su presencia Este Y sobre todo Esta avenida México De Marina Pérez Agua Que nos llegó aquí Llegando por el río Santa Catarina Este Y Yo no sé Va a haber firma Muchísimas gracias A todos Y Bueno Pues Gracias 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 Gracias